El lunes 12 del mediodía, 12 y media del mediodía, se presentaron unos padres de la escuela 1061 con firma de diferentes padres y con firma de la dirección, en el cual solicitaban el apoyo de la coordinación de transporte y de tránsito para que le hagamos un control a una salida de un viaje de egresados de dicho colegio, de la escuela 1061. Era las 4 y media de la mañana. El gobierno anterior no nos dejó el tema de alcoholímetros, entonces no teníamos elementos como para poder hacerle el test de alcoholemia o otros exámenes a los choferes. Bueno, hice una gestión por medio de la coordinación de transporte en el cual hicimos contacto por primera vez con la coordinadora interjurisdiccional que se llama Cecilia Miranda, que maneja, que ella está a cargo de toda la agencia de seguridad vial. Estaba de licencia esta chica, se puso a disposición de la municipalidad de Funes, principalmente de la coordinación de transporte, en el cual no se dio que a las 4 de la mañana nos mandó un móvil de la CNRT, o sea de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, con dos personas muy capacitadas para el test o el examen de alcoholemia y por primera vez narcolemia. Alcoholemia y narcolemia. Qué importante, Marcio. Qué es importantísimo. Se lo hicimos a los choferes. Los choferes estaban, gracias a Dios, dio todo negativo, estaban en condiciones de viajar. Nos quedamos hasta que salieron, que fue una hora, una hora y cuarto desde el momento que llegamos. Viajaron todos sentaditos, salieron todos, por lo menos hasta que nosotros estuvimos, salieron todos sentados y todos con el cinturón puesto. Los padres también se comportaron muy bien, colaboraron con el control que hicimos nosotros, estuvieron todos de acuerdo y bueno. Y realmente estamos muy contentos de lo que venimos haciendo. No porque no se hacía... Tranquilidad, ¿no? Le estamos dando tranquilidad, no solamente al vecino, sino a las escuelas. La gestión anterior se manejaba que los primeros días de clase se le mandan notificaciones a las escuelas diciéndoles que tienen que presentar toda la documentación, sea para un viaje que hacen un ida y vuelta en el día o un viaje de egresados, dentro o fuera de la ciudad. Nosotros lo que vamos a implementar ahora va a ser también con los clubes, con las iglesias, tanto católica como evangelista. O sea, lo vamos a hacer con todo el mundo. Acá va a haber control todo el verano, no solamente control. Los papeles de este micro estaban en condiciones. Vamos a hacer acercar. Ellos no tienen obligación de acercarnos a nosotros los papeles. Si ellos no quieren mandarnos, no lo mandan. Pero como es una ciudad chica medianamente, para seguridad, nosotros siempre nos enteramos. Y nosotros tenemos sí la obligación de controlarlo. O sea, si ellos lo mandan, mejor. Lo que nosotros necesitamos es que todos nos manden, aunque sea una semana antes, para nosotros también poder coordinar. Porque no hay muchas personas que estamos coordinando y trabajando dentro del ambiente del transporte. Te voy adelantando algo que tenemos una reunión ahora en minutos, en el cual van a trabajar algunos el 24, algunas chapas, otras el 25, y así sucesivamente el primero y el 31. Para garantizar el servicio. Para garantizar el servicio y para que realmente no haya una gran cantidad, pero que sí los que estén, estén efectivos. Igual que con las fiestas que se hacen. Fiestas de graduación que todavía se están haciendo hasta fin de año. Vamos a hacer controles en conjunto con tránsito, de, ya te digo, de alcoholemia, de narcolemia. Y bueno, y todo lo que respecta a los papeles que corresponden para circular. Mucho trabajo, Marcelo. Muchísimo trabajo. Particularmente yo le estoy poniendo, como digo siempre, mucha pasión. Satisfecho con esta primera gestión. Satisfecho, no solamente, sí, sí, con esta gestión. Agradezco nuevamente el apoyo que me está dando el Secretario de Gobierno, el Jefe de Gabinete, Juan Míguez, y bueno, y sobre todo el Intendente. Que sin ellos también tampoco fuese importante y yo podría realizar todo lo que estoy haciendo. Así que tengo vía libre para realizar todo esto. Así que desde ya, gracias también a ustedes.